¿Tenés una habilidad inútil? Sí. ¿De qué se trata, Luis? I know that. No, no. A ver. Yo voy a tocar un poquito el agua. ¿En serio hay que mojar la oreja? Sí, lo que hace Luis... Puede fallar, decía Cusano. Tenés que tocarla para enfriar la mano. Puede fallar. Tiene orejas blandas, Luis Machín. Voy a tener que, con permiso de sonidismo... Sí, sí, adelante, adelante. Tienes que correr un poquito esto. Esto lo descubrió de bebé, se quedaba dormido haciendo esto. Y moriste, eh. Luis Machín. ¿Qué va a ser? Ahora van a ver. A ver. Es impresionante, eh. ¿Qué va a ser? Están comiendo, cuidado. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Sopla! 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 ¡Sopla, para, para! ¡Sopla, Jey! Voy, voy, soplo, eh. Voy, poneme. ¡Fuerza! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!